Muchos hablan demasiado cuando han dado pura mierda y solo es lengua, solo es lengua Tengo letra, habilidad, antigüedad y la verdad no se me ofenda Actitud perseverante, humilde, casi que este hombre se mantenga Y voy directo pa' la luna y no hay cabrón y muro que a mí me detenga Muchos hablan demasiado cuando han dado pura mierda y solo es lengua Solo es lengua, tengo letra, habilidad, antigüedad y la verdad no se me ofenda No se ofenda, señor, actitud perseverante, humilde, casi que este hombre se mantenga Y voy directo pa' la luna y no hay cabrón y muro que a mí me detenga Solo hablaste y nunca fuiste competencia, no trabajaste, quedaste sin negligencia No te esforzaste, exculpaste la delincuencia, no tienes clase ni clases en tu conciencia Traspase, fase que hace mi propia esencia, traje un viaje repleto de resistencia Cada mensaje viene un pasaje de inteligencia y en esta base no es necesaria tu presencia Desalojarte en parte con mi existencia, con pura letra, perfecta, sin más violencia Vine con rap, con reggae, con más potencia, estilo duro, lo juro, llama a la agencia Vas a pedirme perdón o vas a ser la razón para cambiar de canción Le meto mucha pasión, solo es cuestión de paciencia Muchos hablan demasiado cuando han dado pura mierda Solo es lengua, solo es lengua Tengo letra, habilidad, antigüedad y la verdad no se me ofenda No se ofenda, señor Actitud perseverante, humilde que hace que este hombre se mantenga Dime Y voy directo pa' la luna y no hay cabrón y muro que a mí me detenga I had to go through a whole lot of no's To get to the yeses, a whole lot of testin', heavy to see what my best is Hustlin', restless, it's passion with my chestes Once you're Danny Wayne's heart, it finally manifests See, they was talkin' about me bad when this old dog went to fetch it But when I came back with the bone, they all wrote they nexus That D, yes me, yo starin' and morphed me to 3D Uh oh, I'm closer to that position, all you wishin' me away Actually assisted this mission, you threw Magic Johnson dimes, man Look what I did with this mud, you were slangin' I built me a pyramid, thank you, thank you And thank you for tellin' me what I can't do Tellin' me what I can't do Danny Wayne, back up to bat The basses is loaded This ain't a hit, it's a home run Facts Yuh, 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 yuh Quisiera hacerlo como aquel, pero soy fuerte Agilidad, verbal y aparte inteligente Contra corriente voy, te traigo entre los dientes Y aguántese, my boy, porque usted ya se hizo mi cliente Si en ti estamos mucho mejor Siente mi feeling, trajemos calor Estamos más full que el mismo fat yo Y con el poder que me ha dado el señor Soy el poeta y Danny explotando la mina Y es HP el que está tronando en tu bocina A miles de kilómetros, misma cabina El mismo que has escuchado por ahí en mil esquinas Más power, más flow, más espíritu, yo Más gente, más show, más de mi petú, yo Más letras, más flow, más de mi virtud Aquí somos MCs, lo hacemos con esa actitud Lo hacemos con esa actitud Muchos hablan demasiado cuando han dado pura mierda Y solo es lengua, solo es lengua Tengo letra, habilidad, antigüedad Y la verdad no se me ofenda No se ofenda, señor Actitud perseverante, humilde Que hace que este hombre se mantenga Y voy directo pa' la luna Y no hay cabrón y muro que a mí me detenga